¡Hola, hola! Sí, caminamos, sacando las yucas. ¡Amigos! El día de hoy tenemos una sorpreseta. Vamos a cosechar yucas, para que vean cómo es la vida aquí en el oriente. Aunque el clima no nos favorece, pero igual le vamos a dar. Así que, ¡acompáñenos! ¡Hola, hola! 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 Ahora están creando más yucas, como pueden ver. Aquí ya está. ¿Cuánto está aquí? Aquí ya vamos para más de seis arrobas ya. Aquí más de seis arrobas. Como pueden creer. Como pueden ver, amigos, miren, este es todo el cargamento que carga esta planta. Y es así, amigos, como estamos aquí, toca llevarle con un poquito de tierra. De tierra y más todo este talito, ¿no? Sí. Por lo que no se dañan y por lo que se dañan, se le tiene guardado mucho tiempo. ¿Con cuántas plantas se llena un saco de estas? Un saco de estas. Un saco de estas. Un saco de estas. Un saco de estas. Sí, con cuatro plantas ya llenamos estas. Como pueden ver, amigos, con cuatro plantas ya se llena. ¡Uy! 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 ¡Cuatro plantas! ¡Miren aquí! Pero estos sí son yucas, yucas. ¡Yucas! ¡Ya! ¡Eso! ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas quintales? ¿No has dicho? ¿Un quintal y medio o cuántas? Ya no, ya no le he hecho más, ya no le he hecho más. No alzo yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es bastante pesado? Déjame ver. ¡Ya, ya! ¡Hijole! ¡Está pesadísimo! ¡Sí! Bueno, tenemos los pesados. ¡Si, alzas el sac! ¡Ą driven! ¡¡Me estabas despachado! ¡Se lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Casi el papá está en elothequezentrario! ¡Está bastante pesado! ¡Sey, señora! ¿Usted es dueña de esto? ¡De ese! Y me quiero preguntar, ¿cuánto tiempo dura para obtener este resultado que está en mi mano? Esta yuca madura ahorita tiene como dos años. ¿Dos años? Sí, dos años. Nosotros sembramos esto en tiempo de pandemia. Y en tiempo de pandemia nosotros sembramos. La yuca tiene como, ahorita tiene como 10 libras de sabor a la yuca. 10 libras se le puede hacer. Ahora vamos a apuntar en el saco. Y bueno amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Y también gracias a la señora que nos envió la yuca. Y a don Francis y Tati, que es nuestro día, el día de hoy. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Muy, llévalo! ¡No, llévalo tú y yo llévalo mío! ¡Oここ lleva para allá! ¡Sí, vengo aung lado! ¡Vamos tomando el último! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Calla, calla Lamparoso! ¡Eres igualito que tu finado abuelo!